Con dos de los extra hermanos más polémicos dentro de la casa y acá palpitando el nuevo Gran Hermana 2016. ¿Cómo están, chicos? Todo bien. Acá estamos esperando para ver si podemos ver la casa. ¿Podemos verla o no? ¿Todavía no la vieron? No, no la vimos. No sabemos nada. Nos dijeron que, bueno, son dos pisos, lo que ya sabe la gente. Hay mucho misterio alrededor de toda la casa. Y los participantes también, porque no sabemos nada. Nada. ¿No le dieron algún dato o algo exclusivo? No sabemos, pero no podemos revelar nada. Nada de nada. Una tumba. Una tumba. Bueno, ¿cómo están tanto tiempo? Ustedes seguramente se siguieron bien después de la casa. ¿Pero qué les produce estar ahora, cada uno siguiendo su camino? Después de tanto tiempo de haber convivido juntos, de haber estado en la casa más famosa del país. ¿Qué les produce? Bueno, recién caminando con la lucha roja, con Francisco, lo que sentíamos era una suerte de nostalgia y muchos recuerdos. Pensar que hace un año atrás nos estábamos bajando el auto para estar nosotros. Nosotros éramos unos desconocidos natales. No quiero decir que ahora somos conocidos, pero pasamos de cerca de 3 de Copa a 4 de Copa. Y bueno, la verdad que es una experiencia fantástica. Lo que les digo a los que están por entrar, que lo disfruten. Que les pasen bien, que es una experiencia única. Mucha gente del mundo la tiene posibilidad de hacer, así que la disfruten mucho. Es fantástico. ¿Y los dos entraron con...? Perdón, Al. No, no, porque yo acá viví mi entrada, porque yo la viví por votación telefónica. Y medio, va a salir a hacer la casa. ¡Epa, epa, epa! ¡Humé, querida! No, y para mí también, el estudio es gigante y es hermoso y te produce una cosa así. Como un escalofrío, ¿no? Sí, más hermoso. ¿Y cómo es su vínculo con los fans? Porque hay muchos fans que los tienen a todos lados, que son fieles a donde ustedes vayan van a estar. ¿Cómo es? ¿Luido, más o menos? ¿Cómo se lleva con esto? Yo tengo mucho diálogo, por privado, ¿no? ¡Epa! No, con los fans, con los chicas. Con los fans, con los fans. No, tengo mucho diálogo, hablo mucho. Y así que me llevo súper, me encanta, me encantan las cosas lindas que nos dicen siempre y está buenísimo. Sí, yo también tengo mucha relación con los fans, con las perronaditas, el club ese que se ponga. Todo, todo el club de fans. Qué lindo, los cariños que tienen los fans que no da nadie, así que hay que manejarlos, respetarlos y mantenerlos vivos. Bueno, muchas gracias, chicos.